Dígame dónde está la competencia Todos huyeron cuando llegó la mala influencia Siendo sincero no estuvieron a mi alcance Ahora su carrera que más descanse Dígame dónde está la competencia Todos huyeron cuando llegó la mala influencia Siendo sincero no estuvieron a mi alcance Ahora su carrera que más descanse ¿Qué onda cabrones? ¿Cómo están? Ha regresado MC Deco number one Muchos pensaron que estaba perdido Pero regreso activo y bien prendido Habla de mí mucho la competencia Pero piensa que eso le afecta a la mala influencia Por favor que no los engañe mi apariencia Cágame el palo y te borro de la existencia Tirar las pendejos para mí no es nuevo Solo chequen como al rap se le meten huevos Ya sabes aquí pura calidad al cien Siempre mis rolas suenan muy bien La neta su estilo está para el nabo Ustedes para el rap todavía están chavos Pero chequen yo como engajo como clavo Dígame dónde está la competencia Todos huyeron cuando llegó la mala influencia Siendo sincero no estuvieron a mi alcance Ahora su carrera que más descanse Dígame dónde está la competencia Todos huyeron cuando llegó la mala influencia Siendo sincero no estuvieron a mi alcance Ahora su carrera que más descanse Por fin la competencia se acabó ¿Dónde están? Por fin la competencia se esfumó ¿Dónde están? Solo estos pendejos dan pena ajena Es que sus canciones no son tan buenas Solamente producen pura basura Y creen que así puedan estar a mi altura Nunca Escuchen como suena cuando le pongo play Ustedes no lo hacen como lo creaste wey En mi mente el rap siempre tengo Para la cumpe como dicen los videojuegos Quiere intentarlo de nuevo Quiere intentarlo de nuevo Yo solo creo puro rap de cora La competencia solo lo hace por moda Solo existe puro rapero falso Mejor haganse a un lado y a los verdaderos habrán espacio Díganme dónde está la competencia Todos huyeron cuando llegó la mala influencia Siendo sincero no estuvieron a mi alcance Ahora su carrera que más descanse Díganme dónde está la competencia Todos huyeron cuando llegó la mala influencia Siendo sincero no estuvieron a mi alcance Ahora su carrera que más descanse Siendo sincero no estuvieron a mi alcance No estuvieron a mi alcance Gracias.